Cerca de 50 escuelas de fútbol con 800 deportistas provenientes de Antioquia, Cundinamarca, Valle, Risaralda, Meta y Quindío hicieron parte de una nueva versión del Future Soccer Cup, evento que reunió a las categorías 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016 durante una semana en la ciudad de Armenia. Bueno, nuestro evento es un evento enfocado a todos los clubes a nivel nacional e internacional que tratan de mostrar todos estos futuros talentos que tenemos y los hospedamos acá en esta hermosa tierra que es Armenia, donde les mostramos este magnífico evento que tenemos, este escenario con el que estamos y bueno, disfrutamos de todo este torneo para que ellos tengan algo diferente, un torneo de calidad, un torneo donde ellos puedan disfrutar de algo chévere y se gocen una semana de mucho fútbol. Las finales del Future Soccer Cup se realizaron en el Estadio Centenario de la Ciudad de Armenia, donde los equipos participantes vivieron una verdadera fiesta futbolística. Gracias a Dios obtuvimos cinco triunfos, un empate, algo muy positivo para nosotros, para nuestro proceso deportivo, ya que cada uno de los chicos se lleva eso para su evolución deportiva. Pues mi mamá no pudo venir porque no completó la plata para el transporte de ella, pero pues vinieron los otros padres de familia, los profesores que me están apoyando acá en todo momento y pues todo esto lo hice con mi mamá. Pues muy competitivo este torneo y feliz de estar aquí en un torneo de fútbol. Muy bien, pues también en el equipo también fue muy bien, pero no pudimos llegar a la final, pero casi. En esta primera fase alcanzamos a tener más o menos 45 equipos, contando con alrededor de 800 deportistas, un sinnúmero de equipos de todas las regiones de Colombia y bueno, el nivel deportivo fue muy bueno, fue alto, llegaron grupos que vienen participando durante todo el año en torneos importantes en cada región y se vio un torneo magnífico, unos equipos muy competitivos y que bueno, eso le da mucho nombre a nosotros como evento. A partir de este miércoles se dará inicio a la segunda fase de este torneo nacional de fútbol base, donde competirán las categorías impares 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015. La segunda fase va a ser un torneo espectacular, vienen más o menos unos 50, 55 equipos, un poco más que en esta versión. Contamos con equipos que vienen muy fuertes de regiones como de Santander, del Valle, de Antioquia, de la Costa Atlántica, del centro de la región, de la capital, contamos con equipos muy, muy competitivos en cada región. Contamos con equipos que vienen muy fuertes de regiones como de Santander, del Valle, de Antioquia,